Música Bien sencillo La verdad que Este es un video que ya van a ver algunas cositas Lo habíamos armado para mitad del año Y después de una cosa y de otra nos fuimos demorando Pero es un poco el resumen de todos los planes Que hemos llevado adelante En el plan estratégico Claro, punto verde va a hablar del 2 Ya venimos de inaugurar el 3 Se ha avanzado en lo que es El parque industrial, se ha avanzado en el ADA Pero bueno, vamos a pasar lo que tenemos Por eso hago la salvación Pero alguno va a decir, che, pero Ha sido grabado un video Que lo queríamos utilizar Vamos a utilizarlo lo mismo Para lo que es la presentación de todos los proyectos Que se han llevado adelante y de algunas cosas Que ya lo van a ver alguien En el video Pero quiero agradecer antes que nada a Cristian Que ha venido, Cristian va a explicar Específicamente lo que es El parque industrial Se ha recibido de ingeniero civil Después de viejo Como dije de él, gracias a nosotros Lo dice él, no? Por supuesto que él se ha recibido por sus propios méritos Pero el plan le vino a ayudar a él Para que saliera un poco de la mudorra Y terminar que le faltaba la tesis Y la verdad es que a nosotros nos cayó como manager de Edo Si no hubiese estado él A lo mejor el proyecto ahí lo estaríamos teniendo en carpeta Así que en la vida a veces se van dando las cosas Así que bueno que yo se lo reconozco públicamente Seguramente me olvidaré De alguno de ustedes agradecerle Tenemos a Valeria que voy a aprovechar a presentarla Valeria Huizo Ya ha sido seleccionada en una preselección De lo que fue en su momento Cuando se pidió Quien iba a ser el responsable de manejar La agencia de desarrollo En la presentación de propuestas con sobrecerrado Bueno, después la junta eligió Que sea Valeria Bueno, le hicimos la propuesta Aceptado el cargo, no? Estaría empezando allá por el 20 de enero No antes, pero si le hemos pedido que ya se sume al equipo Para que ya se vaya familiarizando En lo que es el plan Así que bueno, le vamos a pedir para ella un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Y no decida una sola persona como puede ser internet Sino que lo decidan todas las instituciones Que convivimos aquí en esta ciudad, no? Esto va más allá de un internet Supera la cantidad de años que volvemos internet Entonces hace que ese proyecto O ese plan que se decide entre todos También nos puede llevar adelante otro gobierno O otro internet Estamos convencidísimos que ha sido muy positivo para la ciudad Y que seguramente los réditos se empiecen a ver De ahora en adelante Con la ejecución de los proyectos Que han nacido entre todos Y nace las primeras reuniones de este plan estratégico En el eje ambiental Un grupo de vecinos se llega a estas reuniones Y sale justamente Entre tantas otras necesidades Desde el punto de vista ambiental Fomentar la separación de residuos Y el ordenamiento del negocio de la ciudad El plan estratégico fue creado para trabajar por un arbolcito mejor En el marco de esas ideas surgió el Consejo de la Recepción Su objetivo principal es el de generar acciones Tendientes a desterrar la violencia del género A men de otras acciones Tendientes a promover la participación femenina en todos los ángeles En conjunto con la municipalidad Hemos pensado justamente dar respuesta a uno de los problemas que venía perfilándose en la comunidad Que era la seguridad vial Pensarlo ¿Cómo hacemos para que la comunidad entienda que el problema de la convivencia vial Es el problema que genera o termina generando los accidentes? Mejorando la convivencia Mejorando lo que cada uno hace o deja de hacer En el tránsito de cada día Las situaciones de riesgo van a disminuir Y si bajan las situaciones de riesgo por una cuestión matemática y absolutamente lógica Van a disminuir los accidentes El programa de Arbolitos Movistes surge de la posibilidad que nos dio el plan estratégico De trabajar en distintas áreas de distintas disciplinas Hacemos una programación bastante amplia Afectando principalmente aquellos sectores que nosotros creíamos que el movimiento no estaba presente en Arbolitos Por estar en el plan estratégico, bueno, se hemos logrado hacer el nombramiento de las calles La musculatura con el drama Y el presado para la mejora de las calles Y bueno, y ahora también se hizo la iluminación del predio que tenemos Usándolo como polideportivo Armando Raimundo, se llama Era un déficit que tenía Arroyito Los vecinos lo hicieron notar Entonces uno de los proyectos que salió en el plan justamente Es tener un proyecto de forestación Donde en un año y medio Llegamos a plantar más de 4.000 árboles Vamos a seguir en esta línea Porque era una necesidad ambiental Que había salido no solo para envejecer al pueblo Sino por una necesidad también ecológica de Arroyito Ahora se crea a través del plan estratégico a fines del 2013 y comienzo del 2014 La intención de esta agencia es ayudar a toda la gente que quiera elaborar un plan Ya sea en cuanto a trabajo, educación o lo que fuere Para darle un asesoramiento a la gente de acuerdo a lo que necesita Y después también está prevista la posibilidad de conseguir financiación Para que estos grupos o esta gente tengan un apoyo económico para poder llevar adelante el emprendimiento Y esta obra surge por el proyecto del plan estratégico de la ciudad de Arroyito La verdad es que este espacio está hermoso Porque realmente, y mucha gente lo está aprovechando Y que realmente es el objetivo, ¿no es cierto? De aprovechar para recreación ya sea con la familia, para las caminatas La verdad es que está muy lindo La autovía es importante porque, bueno, lo hacemos mucho más rápido el trabajo Es más seguro Y es muy importante que el plan estratégico de Arroyito Esté trabajando para que se agilice más rápido el plan Producto del desarrollo del plan estratégico Surge como una necesidad natural Dar un espacio a los industriales y a los emprendedores Un espacio en el cual también se le brinden los servicios adecuados Para desarrollar la actividad Los beneficiarios van a ser las industrias locales Y las que se quieran asentar este espacio Y los vecinos que se van a ver favorecidos por la no presencia de las empresas Dentro del ámbito de la vida cotidiana, digamos Fue a través del plan estratégico que nos invitaron a diseñar plazas Nos juntamos un grupo chico de todos los lugares de Arroyito Y a medida que hacíamos juegos Íbamos pensando en cómo hacer las plazas Sí, nos decían qué queríamos que tuviera en la plaza Qué juegos Y fue una experiencia muy linda O sea, lo grande están creando para los chicos Sería mejor que los chicos creen algo para que sean para los chicos Los chicos también podemos opinar Me parece muy lindo porque es algo inolvidable Un centro comercial ha sido abierto Se trata de terminar un área, una zona dentro de la ciudad De hacer esa zona comercial Para que la gente pueda andar por ahí Que esté entusiasmada Que tenga interés de caminar por esa zona Y trate de, de esa forma, incentivar las ventas Trabajaba en la municipalidad Trabajaba en la municipalidad Y después me terminaron, me terminaron de mandar al hospital Donde era el hospital viejo trabaja también Estuve trabajando también en la, en la guardería, virgen niña Limpiando, cuidando chicos Estamos en la finca océana, la musicalidad De algo maldado Voy a la ama Allí A Dios maldado Me gusta estar acá Me gusta trabajar, hacer algo Y también lo ayudo a mi hermano A mi hermano y a mi tía Creo que entre luces y sombra El plan estratégico ha ido avanzando Entre luces y sombra Con muchos aciertos Con muchas cosas por mejorar Pero creo que con algo muy importante Se ha trabajado comunitariamente Se ha trabajado sin pensar lo que estábamos dando Y para qué lo estábamos dando Sino para la ciudad Y creo que es lo importante de este plan Tal vez ahora un año sea poco tiempo Para evaluar mucho lo que se ha hecho Y creo que el tiempo es el que va a dar la razón al plan estratégico Cuando las personas vayamos cambiando Y las instituciones de la ciudad queden Y haya un camino marcado para seguir Estoy convencido de que este plan ha ayudado a que Todos juntos nos fijemos Y trabajemos para el resultado del progreso El resultado del futuro Que entre todos queremos Y creo que por primera vez Se puede aunar esfuerzos En pos también general de la comunidad Porque aquí no hay correo político Sino que todos los vecinos Se ponen de acuerdo a hacer tal cosa Y trabajan todos para ello Los proyectos se ven Especialmente en lo que va del año 2014 Y desde mediados de 2013 Estamos viendo actualmente ya Resultados que Bueno, en un primer momento Creíamos que iban a ser difíciles de lograr Es proyectar el futuro Es así Somos vidas Y recién estamos hablando con el padre Gabriel De que nuestra corta memoria Nos hace olvidar que hace 31 años Que los argentinos volvemos a estar en democracia Y eso tiene mucho que ver con la palabra política Y es una palabra que está denostada Autentemente O ser político lo miramos mal Y en realidad La única forma de que vivamos mejor Es haciendo más política Y yo creo que Arroyito Es una ciudad que hoy puede decir Que hace política Pero no en el sentido partidario Sino en esto de transformar la realidad Y yo creo que todos los días Vecina hablábamos cuando veníamos del acto Después de que su padre me decía El punto verde y eso Capaz que ahora ustedes no se estén Yo como extranjero digamos Tengo una ventaja Capaz que ustedes ahora no se den cuenta Lo que estaba cambiando arroyito Y para mejor Y claro Al padre ya lo conocemos Al padre ya lo conocemos Al señor que habla de desarrollo económico también Al Alejandro también Al Cacho también Pero ahí hablaba Más que la gente que ha estado dirigiendo el plan Gente cómoda Y lo que le decían Yo me quedo con dos o tres palabras El inolvidable De la nena Somos unidos Maricel creo que se llama Entonces Yo creo que esas palabras Son las que Hoy hacen Que estemos reunidos Viniendo cuenta A través de Los medios de prensa Que siempre nos acompañan Pero sobre todo Festejando Yo creo que hoy Se festeja El tema de Que arroyito Hace realidad Esa palabra Que es democracia Porque A nivel Local Municipal La democracia es la participación Y esto que ha hecho El gobierno Como de compartir La toma de decisiones Con las otras instituciones Con los vecinos Individuales Con los ciudadanos De a pie Yo creo que No hace más que Revalorizar la democracia La otra cosa Para festejar Es que Bueno Porque decía el video Arroyito tiene un plan Se podrán demorar Más o menos Y yo creo que Ya después Viene La providencia Es la providencia La que hace que Tal proyecto Se ejecute antes Que otro Y quizá No porque uno sea Más difícil que otro Contar también Una infidencia Son gente rara Los arroyitenses Este A mí me tocó Tratar de colaborar Apoyar Asesorar Y lo que yo les decía A la junta Es Empecemos por los proyectos Más fáciles ¿Por qué? Porque eso tiene el efecto De cantar goles Algo que no va a pasar Esta noche Pero Los arroyitenses Este Siempre En un proceso Este tipo Se empieza Con los proyectos Más sencillos Más baratos Este Que no tienen Tanta complejidad Que no implican Cifras millonarias Del puente Ese que Fíjense ustedes Lo extraño No hay puente Que cruce La ruta de Sibora Primero Hacer una ruta Y sobre todo Arroyito Se va a convertir En una ciudad De unión ¿Por qué? Porque vamos a estar Uniendo Todo lo que es Alcanta Con la Tordilla Con las otras localidades Entonces Decía que En contra Del asesoramiento Parece que la junta Tenía razón Decidieron empezar Con los más difíciles Este Sin embargo Se están viendo Los frutos Yo creo que Esto fue una decisión Estratégica De la junta De plan estratégico Larguemos con Aquello que Que Por ahí Es un desafío mayor Eso de conseguir Trabajo A toda esta gente Que es tan especial Es un desafío Mayor El tema De que los chicos Tengan voz Es decir Siempre están los grandes Decidiendo por nosotros Ahora Ahora es momento de Que los chicos Pensemos Para los chicos Entonces De verdad Para terminar Yo creo que Tienen que festejar Esto de que la democracia Se hace realidad Aquí en Margollito Y sobre todo Que la gente Haya aceptado Haya aceptado La convocatoria Y Y ahí fue cuando Lo conocí El Cristian Digo ¿Qué puede hacer este tipo? Este Y realmente tenemos Proyectazos de la parte Física Estratégico Cada uno de los proyectos Tiene una dosis De trabajo De los arroyiteses Que hace que La vida sea mejor Vamos a tener un centro Mucho más lindo Este Los arroyiteses Van a dejar de ir a pasear A otras localidades cercanas Las otras localidades cercanas Van a venir a pasear Arroyito Tienen un balonario Fantástico El Problema De la película Es de que Todo se tiene que hacer Con esfuerzo Y con ahorro Entonces teníamos hora Cámara Un día Cuatro horas A la mañana Este Por tanto El notable uso Que tiene Todo el parque costero Eso que Que A través de De la Secretaría De la República De planeamiento Con el arquitecto En la línea Ahora viene La ampliación De todo eso Yo creo que es el fruto De jugar bien De ser responsables Responsables El gobierno Responsables Las instituciones Responsables Los vecinos Y si ustedes se ponen a ver Prácticamente seguro Me queda alguno El Movete Yo creo que Arroyito Tiene que empezar A vender No cobrando Pero si Bueno Un par de salames Los pueblos cercanos Podemos llegar Tienen que vender Todo lo bueno que tienen Porque lo importante ahora Es empezar a contagiar Las localidades cercanas Y el Movete Yo creo que es algo Que es para mover No voy a hablar Respecto a Todo lo que es La política de género Y todo lo que se ha hecho Porque si no Pero bueno Ya que lo aplaudimos A nuestra Felenta Así que entonces Felicitarnos Decirles que El 2015 Es un año Disagra Y en las disagra Hay que poner Más fuerza todavía Así que Pedirles Encarecidamente Que aprovechemos Las vacaciones Y volvamos Con toda la furia Para terminar De llevar adelante Estos proyectos Y sobre todo Que la Junta Priorice Que es lo que se viene Que la Junta Priorice y diga Bueno Ahora vamos a entrarle A estos otros 14 proyectos La buena noticia Es que seguramente Van a ser más sencillos Que los proyectos Que ya estamos disfrutando Así que entonces Felicitarlos Festejen Aprovechen Y sepan que Arroyito No solamente Es una ciudad Que tiene pantalones largos Sino que ahora Verdaderamente No tiene sonda Así que adelante Mi también Los detalles Chau Y que la Junta Cudio 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 Fue Cudio